¿Cómo se ha mejorado el aprendizaje de matemática? Mejorado que puede ser desde un 30% hasta un 20% dependiendo de cómo se usó la plataforma y en qué año se usó. La plataforma fue usándose en incremento. Si uno lo toma sobre el último año es alrededor de un 30%. ¿Cómo ayuda? ¿Trabajar en grupo? ¿Ayuda a trabajar entre los alumnos? ¿Cómo ayuda esta plataforma? Esta es una plataforma que tiene 100.000 actividades, que cubre de tercera escuela hasta tercera y media. Es adaptativa, quiere decir que un niño que empieza a hacer un ejercicio, cuando lo resuelve, tiene un ejercicio más difícil y así sucesivamente otro más difícil. Y si se tranca, la plataforma lo ayuda a dónde está trancado a través de ejercicios. Tiene libros que el maestro y que el niño puede acceder. Tiene un dibujo animado que le va explicando. O sea, es una plataforma muy amena. Hemos hecho más de 80 millones de ejercicios en los últimos 3 años. Casi el 50% de los estudiantes de primaria la usa. O sea, es muy amena y tiene una ventaja. Al final del día le informa al docente cuál es lo que ha hecho cada uno de los alumnos, dónde se trancó, qué dificultades tiene. Entonces, es una herramienta que obviamente tiene que disponer el docente. Imagínense en términos, digamos, más familiares, que el docente no se tiene que ocupar más de mandarle ningún ejercicio de matemática al niño, estando en la plataforma. Entonces, lo que es muy interesante es que se necesita la guía del docente, porque uno podría decir, ah, no, cualquiera hace plataforma de matemáticas y con eso mejora. Eso ayuda, pero donde realmente la diferencia está es donde el docente trabaja con sus estudiantes en el aula. Bueno, Brechen, ¿qué evaluación se hace de lo que dijo el informe del Banco Mundial? Que, entre otras cosas, puso en duda y criticó el plan Ceibal y dijo que plataformas como estas no son eficaces. Miren, yo creo que equivocarse se puede equivocar cualquiera. Creo que el informe del Banco Mundial está equivocado. Me consta de que ellos están tratando de resolver ese tema. Ese informe tiene muchos errores y más vale que lo corrijan, porque si un informe tiene muchos errores, lo que termina pasando es que todo el informe tiene errores. Ese informe en referencia al plan Ceibal le dedica tres renglones. De esos tres renglones hace referencia a un trabajo que se hizo en el año 2009, cuando cometió el plan Ceibal en entregar máquinas, no mejorar matemáticas, donde no se estaba trabajando sobre matemáticas y entonces es un informe que es muy viejo como para citar lo que está pasando en el 2017.